¿Qué es la profilaxis? Te lo explico en un minuto. Se conoce como profilaxis a las acciones preventivas para evitar enfermedades. El término viene del griego profilaxis, compuesta por pro, que significa antes, philax, que significa guardián, y el sufijo cis, que indica una acción. Cuando hablamos de medicina, la profilaxis es el conjunto de acciones preventivas para la aparición, infección o propagación de alguna enfermedad. Estas pueden ir desde el aislamiento de un paciente enfermo durante su periodo de contagio, lo que se conoce como cuarentena, hasta la desinfección de una habitación, utensilios o cualquier objeto que pueda ser un foco de infecciones, como en una operación o cuando nos hacemos un tatuaje. También el uso de algún preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual se considera profilaxis, la desinfección después de una mordida de animal o la dolorosa limpieza cuando te caes y terminas con raspones o quemaduras, en donde se utilizan antibióticos para prevenir una infección en la herida. Pero sin duda, la mayor y más útil de las profilaxis es la aplicación de vacunas para prevenir diferentes enfermedades. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana. ¡Gracias!